muy contento con el trabajo que hizo el equipo nadie esperaba que estuviéramos quinto y bueno estamos quinto ahora a pensar en el repechaje tenemos 15 días para trabajarlo y nada los compañeros que se dan a la selección también apoyarlo y que les vaya bien y nada cuando llegue el fin de semana estar todos juntos y preparados para el repechaje claro que sí el equipo lo viene haciendo bien hicimos un gran partido un equipo que se nos vino a meter atrás pero bueno es el fútbol nosotros ahora a pensar que nos toca contra ellos mismos y nada pensar en ganar porque nos toca en casa tenemos otra nueva oportunidad y así que el equipo va a estar preparado para eso claro ellos venían a buscar eso saben que con un empate pasaban pero nosotros ya sabemos que con el repechaje nos toca contra ellos y vienen a hacer lo mismo así que nosotros debemos estar preparados utilizar otras armas para poder entrarles nada santo siempre sale a buscar a ganar así como el torneo pasado nadie esperaba que nadie esperaba que llegáramos al final y bueno santo llegó así que santo va a guerrear hasta el último minuto y conseguir el tiempo como sea nada que nos sigan apoyando que este equipo lo lo hasta el final siempre guerrera así que nada que nos apoyen que nosotros en la cancha vamos a guerrear hasta el último minuto vamos a guerrear hasta el último minuto vamos a guerrear hasta el último minuto